No se la tome muy a mal, le voy a compartir una cosa más, le pido al equipo que nos grabe. Fíjese que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien sería uno de los ideólogos de la verdadera izquierda de México, hijo de Lázaro Cárdenas, fundador de en su momento la única izquierda partidista con el PRD, dio una entrevista para el periódico El Universal a Antonio López Cruz en la que le asegura que él va a votar por Claudia Sheinbaum y que hay que cambiar a Pemex. Déjame, le comparto parte de la entrevista, nada más que le digo, la entrevista que le da el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a Antonio López Cruz ahí en el periódico El Universal, porque está interesante, ¿no? Está interesante. Dice, ¿cómo lo recibieron a los 90 años? Bastante bien, yo digo que no es ninguna gracias llegar simplemente haberse tenido buena salud y no haberse tropezado con ningún accidente, llevar una vida sana hasta donde esto es posible, hacer ejercicio regularmente. Por lo demás, como de todo, estoy muy contento. ¿Cómo ha cambiado, le pregunta el reportero, su visión de país en las últimas décadas? La visión ha cambiado, ha cambiado porque el país ha cambiado, pero sigo pensando que debemos de avanzar hacia una democracia integral, una democracia que no se limite a lo electoral, con oportunidades de niveles de vida dignos, acceso a una buena educación, acceso a una buena atención de salud, acceso a una seguridad social amplia, oportunidades de trabajo, todo esto es democracia. ¿Ve a un México más democrático que hace 35 años cuando fundó el PRD? Sí, tenemos una, si tenemos sin duda alguna, dice el ingeniero Cárdenas, una mejor democracia electoral, pero en otros aspectos yo diría que no hemos avanzado, tenemos a mucha gente desempleada, tenemos una pobreza alta en el país, no se ha logrado disminuir la desigualdad social que se concentra en grupos cada vez menores de la población. Bueno, ya saben, ¿no? Estas son las partes de las críticas a López Obrador. Dicen, ¿diría entonces que el anhelo de igualdad social no se ha logrado? Responde, nos falta mucho, si hay fuertes desigualdades en sectores de la población, desigualdades en distintas partes del país, hay zonas o partes, por ejemplo, de una ciudad como esta, con muy buenos servicios educativos y de salud, y partes de la propia ciudad capital, donde mucho dejan que desear los propios servicios educativos y de salud. Hay mucha falta de empleo por muchas partes, tenemos que mejorar la infraestructura, hay avances sin duda alguna, pero también hay carencias y hay faltas de atención en muchos programas. ¿No ve reducción de la pobreza en este gobierno? Le pregunta. ¿Se redujo la pobreza en términos generales? ¿No se redujo la pobreza extrema según cifras del propio gobierno? Y ese es un factor que tenemos que considerar las políticas sociales que se pueden implementar de aquí en adelante para efectivamente proponernos que se radique el problema de la pobreza extrema. En materia económica, ¿cómo ve México? Le pregunta el reportero. Dice, los últimos 20 o 25 años el país ha crecido con mucha lentitud. Hemos tenido caídas muy fuertes, las de 2008, 2009 y la de 2020. Caídas en las que no solamente no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido en materia económica. Y tenemos que pensar en que instrumenten políticas que los economistas llaman contracíclicas, de modo que tengamos crecimiento y que de ese crecimiento se refleje en recursos para que el Estado cuente con lo necesario para atender educación, salud, infraestructura, empleo y etcétera. Dice, bueno, y le pregunta, ¿no? Más sobre el gobierno. Son preguntas que efectivamente lo que buscan es que critique a López Obrador. Pero vamos a la parte de la selección. Le dice, hablemos de las elecciones, ingeniero. ¿Cómo ve este proceso electoral? Dice, creo que está desarrollándose como se ha desarrollado en muchos otros procesos electorales para cambiar los poderes federales. Ya se convirtió en el más violento de la historia, hablando de números de aspirantes asesinados. ¿Qué opina? Dice el reportero. Dice, son contabilidades que ustedes llevan, pero yo creo que las confrontaciones verbales son totalmente normales en cualquier proceso electoral que hayamos tenido en el país. Le pregunta, ¿no veo un proceso violento? Dice, no veo que quienes estén encabezando las propuestas electorales estén intencionalmente generando violencia. ¿Tiene más que ver con el crimen organizado? El que comete un delito responde. Pues podemos considerar que está ubicado en la parte criminal. No podría yo decir ni quiénes son, ni por qué son, ni por qué suceden las cosas. ¿Advierte riesgos de que el crimen organizado pueda intervenir en las elecciones del 2 de junio? Pues, según las informaciones que dan ustedes y muchos otros medios, parece que es sobre todo en los niveles municipales que pueda haber interferencias. O sea, ya ahí lo ponen cuatro al reportero. Dice, le parece preocupante de qué forma podría afectar al país. Mientras no se cambie la política de combate a la delincuencia, pues vamos a tener este tipo de problemas. Otro ataque, ¿no? Ahí directo a López Obrador. ¿Qué opinión tiene acerca de las aspirantes presidenciales? Me parece que los tres candidatos presidenciales tienen todo el derecho a participar como cualquier candidato que cumpla con lo que establece la Constitución. Usted apoya a Claudia Sheinbaum, le pregunta al reportero, dice, yo emitiré mi voto en favor de ella. ¿Por qué motivos? Le pregunta. Entre otras cosas, me parece que su propuesta en materia de energía es una propuesta enmarcada en lo que tiene que hacerse hacia adelante. Veo bondades como aprovechar los recursos naturales del país, buscar estimular la generación y el uso de energías limpias. Son partes importantes de una nueva política energética. Pues bueno, mire, continuando la entrevista, muy interesante que le hacen ahí al ingeniero Cárdenas. Pero si me lo permite, a pesar de las críticas que lanza en contra del gobierno el presidente López Obrador, la conclusión es esa. Le guste o no a los a los fachos y a los reporteros del Universal. Pues con todas sus críticas, él va a votar por la continuación de la cuarta transformación representado en alguien como Claudia Sheinbaum.